En este video que le di manita arriba, se suscriban a Contrapeso Digital, a Iber Alejandro, al Chario de México, para que se mantenga bien informado. El día de ayer les reportamos que Ciro Murayama, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, mano derecha de Lorenzo Córdoba Vianelo, se iba a presentar en una conferencia de CIPOR México, organismo formado e integrado por altos ejecutivos mexicanos, de esos de 1% que controla la riqueza en nuestro país. Si estamos hablando del señor Jicotencat González, porque a él no le gusta que le digan Jicotencat González. Entonces, es bastante relevante lo que está pasando porque en medio de este proceso electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo lanzó un mensaje el día de ayer en sus cuentas de redes oficiales diciendo Entiendan, políticos de Morena no pueden estar haciéndole promoción al 10 de abril, que es la revocación de mandato, donde el presidente de la república, pues se va a decidir si el presidente continúa o se va, que es un hecho histórico. ¡Histórico! Señaló el presidente de la república. Es un momento histórico sin precedentes. ¿Por qué? Porque a partir de este año se hace historia. ¿Por qué? Porque antes los gobernantes robaban y pues sabían que no los iban a demandar, que no iban a salir del poder. Le está dando el presidente el poder al pueblo. Y eso es lo que le enoja a ciertos grupos empresariales y lamentablemente al árbitro que se dice imparcial, pero que toma bando como si fuera un partido de fútbol. Lamentable la situación y se lo presentábamos el día de ayer. Vamos a verlo, por favor. Vamos a verlo. El día de ayer la diputada Andrea Chávez señalaba lo siguiente. El árbitro imparcial y objetivo y neutral está reuniéndose con integrantes del PAN. Así anunciaba CIPOR México que va a hacer una conferencia. ¿Y quién va a estar presente ahí? Pues Ciro Murayama, que es consejero del INE. ¿Cómo Ciro Murayama se va a reunir con Santiago Crill, con Xochitl Galvez, con Jicotenca? Pues no, no se puede. No se puede porque ahí sí hay conflicto de interés. Pero, pues bueno, de esto no va a hablar Loret de Mola. ¿Por qué no va a hablar Loret de Mola? ¿Por qué no le conviene? Él solo va a estar diciendo que, pues el presidente es un ratero, que esto, que el otro. Pero bueno, finalmente el día de ayer, pues nos dimos cuenta que son unas lacras de lo peor. Y, pues bueno, Noroña lo tunde. Tundió a Ciro Murayama. Dice, no te pases de lanza, eres una culebra. Eres un paniaguado y culebra. Noroña reventó a Murayama por acudir al llamado de sí por México, donde están unidos. El PRI-PAN-PRD exhortó al consejero electoral, participó en un foro el lunes 28 de febrero. Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, volvió a criticar a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, por tener programado una participación en una conferencia de sí por México, alianza del PRI-PAN-PRD. Entonces, vean ustedes en primera instancia, ¿están viendo lo peligroso que es esto? Oh, dice Lorenzo Córdoba, me he reunido con Morena. Mentira. Esto es imparcialidad, es mentira. Mentira. ¿Cómo, por un lado, le exiges a la jefa de gobierno no posicionarse con respecto al tema de la revocación de mandato? No mostrar afinidad por el gobierno del presidente López Obrador. Ah, pero ellos sí se pueden reunir con el PAN. Vean ustedes, le lanzan esta campaña en contra del presidente. Y no dice nada. Se reúne con los del PAN, que están diciendo voten en contra de AMLO o no vaya, no asista. No, ahí sí no importa. Increíble. Por eso, la crítica del diputado Gerardo Fernández Noroña. Que, pues bueno, ha sido muy incisivo en este tema. Y de manera muy precisa los llama paneaguados y culebras. Y es que todo inició hasta el lunes 21 de febrero, cuando el consejero electoral dijo que habría quien lo critique por el llamado de la organización de Claudio Jicotencas González y Gustavo de Hoyos a través de Vapor México. Pero desestimó este tipo de críticas, pues aseguró que es un ejercicio similar realizado por el presidente del INE Lorenzo Córdoba. Entonces, Noroña fue muy duro con ellos. Me parece un error. Dice que los senadores del movimiento le laven la cara a Lorenzo, quien fue a una reunión con los panistas y ahora puede decir que también fue con nosotros. ¿Aprovechaste para afiliarte al pan o si es como externo Lorenzo Córdoba, este crítico Gerardo Fernández Noroña? No, pues les dio con todo. Y no es la primera vez, la verdad es que esta no es la primera vez que el INE muestra su afinidad por el Partido Acción Nacional o viceversa. Vemos como también en ocasiones pasadas se reunió en secreto en un restaurante de lujo, Machuchón, se reunió en secreto. Y vea usted, fueron captados, fue captado Lorenzo Córdoba, Vianelo, con el presidente del revolucionario institucional. No es la primera vez, entonces ya queda claro por qué se, o sea, dice, pues es que nos reunimos con todo, con todos. Sí, pero por qué te reuniste en secreto con el integrante del PRI? O sea, no, no se puede entender esa parte de verdad. Entonces, el presidente de la república entiende esta situación y por eso el día de ayer señalaba, voten a ver si no me quieren borrar este video. Y vamos a compartir el mensaje del presidente López Obrador, pero pues por favor compartan este video, denle manita arriba, porque es muy importante que difundamos lo que dice nuestro presidente. Porque este mensaje seguramente lo van a borrar más adelante. Escuchemos al presidente Andrés Man. Es un gobierno autoritario, antidemocrático, pero va a haber ahora una consulta. Si está mal el gobierno, si no les gusta como gobierno, pues tienen la oportunidad. Yo creo que no me van a multar por decir que va a haber una consulta el día 10 de abril. 10 de abril va a haber una consulta. Se conoce a este proceso como revocación del mandato. Es un proceso de democracia participativa que está en nuestra Constitución. Entonces, se le va a preguntar a los ciudadanos. ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Palabras más, palabras menos. Entonces, con toda libertad los ciudadanos libres van a poder ir a votar, a depositar una boleta. Se van a contar todas las boletas y ahí se va a saber. Si yo no tengo la mayoría, me voy. Bueno, eso fue lo que señaló el presidente López Obrador. Dio el mensaje. Nada más falta que salga Ciro Murayama o que salga Lorenzo Córdoba y diga No, presidente, bórrame ese mensaje también porque estás violando las reglas. Obviamente, solo cuando les conviene es lo que pasa con estos tipos cínicos, de verdad. Yo, la verdad, me da muchísimo coraje, pero pues hay que aguantar. Para el presidente de la República es un luchador social que no se forma de la noche a la mañana, sino que todo lo contrario, lleva décadas en esta lucha, en esta lucha por salvar al pueblo y recuerda que el presidente de la República señaló en reiteradas ocasiones solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y vamos a ver lo que dijo en la conferencia matutina del día de hoy. Vamos a escuchar al honorable presidente Andrés Manuel López Obrador. Obrador.